nada más, mira, mira. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿No lo conoces? No. ¿Qué, qué es? ¿Eso, qué es? ¿Eso se come? No. Creo que te lo estás comiendo. Está riquísima. Oye, ¿esto cómo se llama? Mira, mira, esa, esa. Se llama Guámaras. Eh, eh, eh. Busca esa. A ver, ¿cómo le haces? Bájala, bájala, bájala. Bájala. Esa está buena. Mira, Roberto, esa, esa, bájala. Mira, pues, ¿quién te va a hacer tan chaparro, pues? Yo le digo lo mismo a mi madre, ¿para qué me hizo el chaparro, Pedro? Ajá. Pero dice, pero te es inteligente, cabrón, ¿qué más quieres? Bueno, es suprime consolación, ¿no? Mira. Ay, ay, ay. Mira. Chulada. ¿Te gustan? No. ¿Te gustan? Gracias. Mira esos, mira esos. ¿Cómo dijiste que se llamaban? Guamúchiles, Guámaras. Pinzanes. Pinzanes. Pincanes. Roscas. Roscas. Y aquí en las arquías hay muchos. Aquí hay de, aquí hay de todas. A ver, allí hay bastantes, abajo. No, mira, ahí está, mira. Ay, 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 ira allí. Mira, tu video era que chulada. Échale. Échale allí, ándale. Mira, mira, mira. Allí abajo. Oh, ya se te fueron. No me acordes de las puestas. Bueno, ya, 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 déjale a los, ya déjale a los, a los chivos. A los demás ciudadanos. A los demás chivos. A los demás ciudadanos. No, a los chivos. A los chivos les gusta comer, guichos, guichos. Y miren, ahí estamos en el campito. Un proyecto hay a medios chiles. Que tiene una canchita de básquet. Una canchita de fút. Amigos, todo este tipo de cosas. Van a ser prósperas, van a ser buenas. Y van a ser funcionales a la medida que haya colaboración. Yo nunca les puedo decir, amigos, no pierdan el ánimo. No pierdan el ánimo, hombre. Caramba. Yo sé que, pues, quizá haya diferencias, pero... Roberto, ayúdame con eso, sí. Independientemente de diferencias que haya de alguien, yo creo que debe haber un propósito que es común, ¿no? Y el propósito común es mejorar las arquillas, ¿no? Porque, pues, es la casa de todos. Yo casi no vivo mucho aquí. Pero de vez en cuando vengo, ¿no? De vez en diario. Sí, a veces que vengo días seguiditos. Y a veces que me tardo. Pero nunca dejo de estar en contacto con mi pueblo, querido Las Arquillas. Pues somos de esta tierra, Beto. Tú eres de esta agua. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Estás queriéndome tirar algo? Mejor tira el tiro, el tiro de gracia y no me estés tirando indirectas, nano, cotidiano. No, pues sí, por eso estás, Prieto. Hijo de tu mamá. Entonces, les digo, amigos, hay un propuesto que es mejorar nuestro pueblo, querido Las Arquillas. Y no nada más nuestro pueblo, los pueblos de todos los lugares donde las personas que estén mirando este video, nano. Así es. Todos podemos hacer algo. Todos podemos cambiar o poner una piedra donde hace falta. Una piedrita donde hay necesidades. Hace falta agua. Pero sobre todo falta más amor por las comunidades. El hacer cosas por hacerlas, nano. El no esperar un pago a cambio. No estar motivado solo por el interés. O que alguien diga, ¡Ay, aquel no ha sido nada! Pues hazlo tú. ¿O qué has hecho tú para criticar al que no hace nada? Así es. Y ya te das cuenta de una cosa. Y cuando empiezas a hacer cosas, ya no cuestionas, ya no estás preguntando a los demás. Ya aprendiste que tú eres el que hace la diferencia. La generosidad. Ya no esperas que los demás hagan o no hagan. Tú, tu parte. ¿Sabes una cosa, nano? Este mezquite, el otro día, estuve sacando unas fotos. Y unas verguesas de fotos, mira. La verdad, se da algo, tiene algo aquí abajo que da un contraste, mira. Cómómate aquí nomás para que mires esta foto y la vas a mirar. Te voy a agarrar nomás la pura cara y vas a darte cuenta que vas a decir, esa es la mejor foto que he sacado. Así es. Ahí estás, de verdad. A ver después. Y la vas a mirar después cuando te des cuenta. ¿Me seguía diciendo, señor cotidiano? Sí, que mira, que todos los pueblos hay necesidades, pero que ya cuando rebasamos esa parte de egoísmo y que se manifiesta en generosidad hacia nuestro pueblo, pues finalmente... ¡Nuestros pueblos! Finalmente, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Es ese legado que estamos dejando. Van armados, ¿eh? Eso. ¡Oh! Y también llevas... No, está bien, está bien. Se ocupa, se ocupa el cuerpo. El cuerpo está pidiendo. Disculpe, señor. Sí. Y entonces, no nos interesa ya lo demás. Tratamos de hacer de manera humilde una contribución para que la gente tenga ánimo. Ánimo por la vida, ánimo por los pueblos. Este país requiere de todos nosotros. Y todos podemos hacer nuestra parte a nuestras posibilidades. Porque no todos podemos hacer lo mismo, nano. No todos tenemos, digamos, en este caso, la creatividad, la forma de hacer videos como tú. Otras personas hacen, ¡eh! Hacemos el trabajo pesado. Otras personas hacen el trabajo que se debe comunicar. Otros pueden mandar una donación. Sí, otros pueden dar una parte que digan, ¡eh! Yo no puedo estar ahí, pero aquí está mi contribución para que se pague el trabajo y para que la gente se motive. Porque al final de cuentas, muchas de las veces es motivación, como dices. Sí, un refresquito, un agua, un taquito. Y, amigos. Y despacito, despacito llegamos aquí es donde está, donde está la gente. Oye, sí, sí. Sí se comó una gran extensión. Bueno, amigos, desde aquí, un fuerte abrazo, cordial, saludo. Muchísimas gracias, Beto. Este, y allá los muchachos que querían dar panar, no sé, saludo, algo así. Échale, échale, échale. Échale. ¡Qué milagro, güey! Esto, amigo, le dio su buena quemada, Pri. Ahí está.